Muy buenos días a toda la comunidad del Grupo 311. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy ya para realizar nuestro webinar correspondiente de esta semana. Y pues bueno, la idea, el objetivo real de hoy es revisar un poquito los temas que llevamos hasta el momento, retomar algunas situaciones donde se les haya hecho compleja el desarrollo de los tres documentos que estoy solicitando para finalizar esta semana en base al tema de algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Obviamente la idea pues es compartir con ustedes algunos de los ejercicios, más bien de los que se dejaron, con la idea de no transcribir lo mismo que esté mostrándoles en este momento o en un ratito más el profesor. La idea con la cual yo lo hago es de que vean un aspecto general de todas las variables que se consideran para poder formalizar de una manera estructurada, lógica y de manera muy categórica y clara para resolver los problemas que les dejamos de tarea. Recordemos que estos son preparar el agua de limón, hacer la suma de dos variables enteras y lavar ropa sucia. elementos que pues en su mayoría pues son cotidianos, son sencillos y pues también si gustan comparar lo que ustedes me están presentando, lo que en poco rato tal vez voy a recibir por Classroom, pues sería muy bueno comparar y de esa manera ver si alguien tiene alguna duda, pues de una vez la podemos estar externando con el profesor, para resolverla. Bien, pues vamos a comenzar ya que estamos compartiendo aquí pantalla y pues bueno, antes vamos a comenzar con un tema de participación ahorita en base a las actividades que dejamos. Bien, la clase pasada, bueno, creo que ya lo vimos, ya espero que ya hayamos cumplido con la actividad de checar ya las últimas personas que me enviaron la información respecto al examen. Todavía no lo estaban solicitando, espero que ya la mayoría haya cumplido con esta partecita para ofertarles el punto extra. Y pues bueno, ya ahí en poco rato, hoy empiezo precisamente a evaluar y ya estará prontamente también ahí su punto extra si es que cumplieron con la actividad de presentarme la última pantalla del examen de la Secretaría de Educación Media Superior que hicieron ya por ahí un miércoles, el miércoles 22, tengo entendido. ¿Sale? Muy bien. Dentro del trabajo en clase vemos que tenemos aquí los algoritmos. Da gusto, como siempre, recibir tantas buenas propuestas de los chicos. 43 entregas de 2 que todavía faltan, 41 de 4 y por acá tenemos 34 de 11. Entiendo yo que uno de los temas que más les ocasionó conflicto fue el pseudocódigo, pero ahorita lo vamos a resolver. Bien, dentro del tema de algoritmos que tenemos acá, precisamente se les dejó ver un video que compartimos en clase y aparte, pues bueno, tenemos aquí el ejemplo de cómo cambiar una rueda ponchada. De tal manera que con estos dos argumentos ustedes empiezan a entender y a resolver los tres conflictos de abajo. Observen. Primero lo que necesito es de que me resuelvan qué es un algoritmo. El algoritmo, la definición que ustedes me vayan a dar, pues no solamente que sea de una sola línea, algo muy simple, no. Queremos que los chicos, pues realmente, se metan a los temas, vean el video, aterricen algunas cosas que no hayan entendido a través de la lectura que puedan hacer en la internet, para que de esa manera podamos ofertarle al profesor una conclusión un tanto más sólida, más clara del concepto. Entonces me gustaría comenzar precisamente con esta parte. Alguien que así directamente nos comente a través de la de la ruleta, de la participación. Vamos a ver a quién le toca. ¿Qué será un algoritmo? Y la bolita cae para José, José Macías. ¿Me estará escuchando José? Hola, hola, José. ¿No? Ok, ¿quién se roba la pregunta? Ah, no, sí está, José, ya lo vi, ya lo vi. José, adelante, buen día. ¿Me escuchás? Creo que... Sí, profesor. Ok, para ti, así a grosso modo, a palabras tuyas, ¿qué entendiste por el tema de algoritmo? ¿Qué será? ¿Más o menos lo ubicas? Digo, también se vale decir no, eh. A ver, ¿quién se roba la pregunta? Jimena, adelante. Lo que yo entendí por algoritmo es que es un conjunto de instrucciones muy definidas que se tienen que seguir. Muy bien, efectivamente. La palabra instrucciones, dejémoslos para la última parte. Normalmente está orientada más para el pseudocódigo. Esas instrucciones se asemejan mucho a algo que ya propiamente vamos a programar de manera directa. Pero muy bien tu definición. Efectivamente, son esa serie de pasos previamente estructurados, organizados de manera jerárquica, que en su conjunto resuelven un problema. ¿Cuál? Puede ser de matemáticas, de química, incluso de la vida cotidiana al bañarnos, al encender incluso un carro, etcétera. Cualquier cosa normalmente está vinculada con el algoritmo, con el uso de este concepto. Perfecto. Muy bien, recuérdame tu apellido, por favor, Jimena. De la Cruz Salalde, Jimena. Claro que sí. Vamos a ponerte una participación aquí. Ya llevas dos el día de hoy. Deja inicio aquí sesión. Y ahí estamos. Muy bien, prepárense para los otros conceptos, para que ahorita que los lleguemos a tocar, pues ya tengan por ahí varias opciones de participación entre esta comunidad para seleccionarlos. Recordemos que el primero que aparezca ahí en la lista, después de robar la, al momento de robar la pregunta, pues se le concede la palabra. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a eliminar por aquí al chicuelo. Y, pues bueno, observen el ejemplo que les estamos presentando de cómo preparar un agua de limón. Pueden abrir sus archivos para que también consideren lo que ustedes me estarán presentando ya en un momento más en plataforma. Inicio del algoritmo y fin del algoritmo. Esto es muy importante. Recordemos que debemos de seguir la regla de que nos está dando el profesor. Un inicio y un fin. Esa es una característica importante. El algoritmo debe de ser algo finito, algo que pueda iniciar y terminarse. No puede dejarse sin una finalización adecuada, porque si no, entonces nos estamos refiriendo a otra cosa, a otro concepto interminable. No. Todo algoritmo, una característica también interesante es de que debe ser finito. Uno. De entrada necesito vaciar el agua en un recipiente de cualquier tipo. Recipiente, entiéndase, jarra, cubetita, este, jarra de cualquier tipo, cualquier tamaño, material, etc. Simplemente con recipiente, con eso estamos generalizando el concepto de que en algo tengo que vaciar el agua. Punto. Después dos, observen lo que estoy colocando aquí, tomar n cucharadas de azúcar y vertirlas sobre el recipiente. No estoy poniendo una cantidad de dos, de cuatro, etc. Porque también otras de las variables que necesitamos comprender para desarrollar correctamente un algoritmo es ver los diferentes estadios con los cuales pudiese yo preparar un agua de limón. No es lo mismo tal vez hacer aquí un agua de limón en este recipiente personal a estarlo haciendo en una cubeta o en algo más grande para toda la familia. ¿Verdad? Entonces, varían un poco las cosas ahí. Tres, mezclar hasta que se disuelva el contenido del agua. Ese es un proceso, todo esto son procedimientos. Partir a la mitad M cantidad de limones, también por la misma situación. No es lo mismo hacerlo en la cubetita que en algo personal. exprimir los limones directamente en el recipiente, volver a mezclar hasta que se integren los ingredientes y por supuesto realizar este procedimiento importante que es probar el agua de limón. Una vez que ejecute este proceso de probarla, viene una toma de decisión. Recuerda que las tomas de decisiones son en base a dos valores booleanos. Dos valores booleanos que nosotros los conocemos en nuestra área de cómputo de esa forma porque solamente pueden existir una premisa que sea verdadera y otra que sea falsa. No hay más. En una decisión pueden ser elementos verdaderos que se integren en ciertos pasos que vamos a ver o de lo contrario si no se cumple la condición que ejecute otra serie de procedimientos. Por lo tanto, si al probar falta N cantidad de azúcar, entonces el lado verdadero sería vaciar las que hayan faltado a gusto del usuario. De lo contrario, si esta premisa no se cumple es decir que desde acá dejé un agua con una buena mezcla de limón y azúcar, entonces lo que hago pues es servir directamente en vasos y disfrutar la limonada. Así de simple. Ajá. Esa es mi óptica de ver las cosas yo que ahorita lo estoy compartiendo con ustedes desde el lado obviamente de alumno. Ajá. Esta es mi forma muy particular de resolver el conflicto y como observamos pues sí, efectivamente son pasos bien organizados que resuelven el problema. No puedo yo comenzar probablemente vaciando azúcar, ¿verdad? Vaciar azúcar sobre sobre una jarra porque primeramente lo cotidiano pues es tener ya la jarra llena con agua para empezar a disolverla. Ajá. Tal vez algunos de ustedes, algunos otros compañeros de este grupo pues comenzaron también a amalgamar toda esta serie de pasos de una manera distinta pero que al leerlos, al estarlos presentando realmente tienen lógica y funcionan. Eso es lo importante del algoritmo. Cada quien tiene una forma distinta de ver las cosas. No necesariamente tiene que ver tiene que ser como el profesor lo está proponiendo. Cada quien lo puede hacer de una manera diferente pero siempre considerando todas las variables que están inmersas dentro del problema para amalgamar una respuesta adecuada. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda que tengan ustedes en base a esto, chicos? Parten a profe. Ok. Muy bien. Chequenlo por favor. Pueden abrir, repito, sus documentos y están ahorita a la mano. De lo contrario, si alguien gusta también, digo, estoy con la situación también de reconocer que si alguien gusta tomar una fotografía y después en la tarde comparar y ver ah, pues si aquí tal vez me equivoqué, creo que este paso como que no suena muy bien aquí en este punto, a lo mejor lo pongo más arriba o más abajo, también lo pueden hacer. Lo que no es el plagio. Ya sabes, copiar, pegar lo que te estoy mostrando en pantalla no sería la recomendación porque ahí sí pongo ceros o penalizo bastante el documento. Esos argumentos pueden ser escritos de diferente forma, pueden ser entendidos de diferente manera. Bien, vamos al segundo caso de resolver la suma de dos valores enteros y es algo muy simple. Este ejercicio es muy vertical, muy claro, ni siquiera vaya, necesita de una toma de decisión. La pregunta es muy clara, dice, resolver la suma de dos valores enteros conocidos. Ajá, o sea, dos valores como puede ser tres más dos, punto. Ajá, esos tres más dos se consideran como variables porque recordemos que una variable en matemáticas, no sé, a lo mejor el profesor ya desde hace tiempecito, para nosotros las variables implican cajas vacías. Ajá, una variable veámosla así como una caja vacía. Una caja vacía donde puede tener el título de A y otra B y otra, por ejemplo, suma, una cosa así y en cada cajita solamente puede recibir un solo valor, ya sea una letra, un número y ese número puede ser entero, decimal, etcétera, pero solamente un solo valor. No puedo tener varios elementos amalgamados o puestos en una sola caja. No. Ajá, solamente uno. Por lo tanto, considerando eso y de lo que es una variable, pues entonces primero debo de conocer y darle un valor, aplicarle un valor a esos dos números enteros. Aquí abusados porque en el enunciado, tiene mucho que ver el enunciado, en este enunciado vienen apiladas dos elementos, conocer y aplicarle un valor a esos dos números enteros. Conocer implica que dimensione dos variables y después que haya dimensionado esas dos variables, aplicarle un valor común. dos, para no meternos en conceptos de cómo realizar el proceso de la suma, ajá, porque es un proceso abstracto, un proceso que nosotros ya mentalmente conocemos desde hace muchos años atrás, simplemente argumentamos así o pudiesen haberlo hecho así. Se suman las cifras de primer orden y único, no hay más este, no hay más cifras, ajá, cifras de primer orden y único, ajá, eso implica que reconozcamos ahí que es una suma de seis más cuatro, no implica sumar seis mil doscientos veinticuatro más mil doscientos catorce, porque recordemos que también la suma puede tener varias cifras acomodadas, entonces claramente dice ahí, cifras del primer y único orden que va a existir, ¿cuál? Un seis más cuatro. Haciendo el proceso de cálculo conocido y en que entre paréntesis estoy colocando proceso de abstracción de unidades, punto. Con eso, el abstraer unidades y hacer el ejercicio de la suma, mentalmente eso ya lo comprendemos, no necesitamos así como que enunciarlo, bla, 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 a ver, si son ocho unidades, este, ¿cómo le digo al profesor que se sumen a las cuatro? No, simplemente es un proceso de caja negra abstracto que ya conocemos y punto. Después, una vez que se hace este cálculo, se muestra el resultado obtenido y se acabó. Eso sería todo. No hay más que hacer aquí en este punto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna comparativa que quieran ustedes referir a este segundo ejercicio. dudas, preguntas, ¿no? Ok. Continuamos. Lavar la ropa sucia, tercer punto. Lavar la ropa sucia, igual, observamos nuestro inicio y nuestro fin de algoritmo y desde la óptica de la parte de alumno tal vez pudiese haber quedado así. Entonces, uno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la tapa de la lavadora. ¿No? Dos, llenar con M cantidad de agua limpia el tambor de la lavadora. ¿Qué cantidad profesor? Dos litros, cuatro litros, cuarenta, veinte, bueno, eso va a definirse dependiendo de la cantidad de ropa que tengamos sucia. Si nosotros establecemos magnitudes o valores numéricos, en el algoritmo siempre va a ser una constante ese valor numérico. Ajá. Por lo tanto, es importante determinar de una buena vez las variables porque es un valor que puede ser algo efímero. Puede ser un valor cualesquiera. Pueden ser cuarenta por la poca ropa que se tenga, pueden ser veinte o puede ser mínimo, máximo, etcétera. Dependiendo de la cantidad de ropa se le asigna la cantidad adecuada de agua. Tres, vaciar N cantidad de jabón y o detergente en polvo. Hay personas quienes prefieren por la cantidad que se va a lavar una, dos tapitas, tres tapitas, etcétera. Vaciar después V cantidad de ropa ya sea de color o blanca según el caso. Ajá. Entonces ahí es cuando ya se separa la ropa, se vacía y adelante. Entonces, imaginemos, ahorita ya tenemos en el tambor esa agua, ese jabón y la ropa directamente. Inmediatamente después personalizamos el ciclo de lavado. El personalizar el ciclo de lavado recordemos que hay diferentes máquinas que tienen variadas formas de ciclos desde ropa delicada, ropa muy sucia, ropa sucia, etcétera y en base a eso pues es el nivel detallado que hace al momento de ejecutar el proceso. Después viene una toma de decisión, fíjate cómo la estoy manejando. Si la ropa está demasiado sucia o perjudida, entonces lo que tengo que hacer es uno, tirar el agua y volver a realizar los pasos anteriores a excepción de cargar más ropa. ¿Y cuáles serían los pasos anteriores? Es dirigirme acá, abrir la tapa ya que tiré el agua, abrir la tapa otra vez, llenar con agua limpia, ponerle otro poco de cantidad de jabón a excepción de ropa, ya sea de color, o blanca. ¿Por qué? Porque ya tengo una carga acá. ¿Sale? Entonces, ahí hay una excepción. De lo contrario, si no se llega a cumplir esta condición, de lo contrario, entonces, quiere decir que ya se lavó la ropa, ya se tiró el agua sucia y, entonces, ahora lo que tengo que hacer es personalizar el ciclo del enjuague y centrifugado, el cual implica que se vacíe la misma cantidad de agua con el enjuague líquido de su preferencia. Al término del centrifugado y paro total de la lavadora, lo que se hace es abrir de nuevo la tapa y colgar la ropa. Punto. Con eso, de nuevo, pues estamos resolviendo de manera lógica, clara, simple, el último ejercicio con el tema de lo que es un algoritmo. Y como bien nos decía por ahí Jimena, pues son precisamente esa serie de pasos bien organizados jerárquicamente en términos de mayor importancia a menor importancia para darle resultado a cada uno de estos ejercicios. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda que se tenga en términos de esto, chicos? ¿Algún problema? ¿Duda, pregunta? No, profe. No, profesor. No, profe. Ok. Entonces, repito, comparen por favor, chequen bien sus argumentos, los voy a revisar, todos los archivos los voy a leer, por favor, revísenlos a conciencia antes de que me los envíen. ¿Sale? Si hay personas quienes ya hicieron sus envíos y algo no quedó bien durante lo que voy a estar mostrando en esta clase, si algo no quedó bien, pueden retirar su envío, lo pueden eliminar, no hay ningún problema, lo pueden trabajar todo el día de hoy por la tarde y subir su producto de nueva cuenta antes de las 12 de la noche. No los penalizo, no les pongo una calificación baja. Si ustedes mejoran su criterio o la forma de cómo construir sus productos que ahorita más adelante vamos a ver, sería muy bueno para atinarle a las mejores calificaciones para esta semana. ¿Sale? Entonces, no los penalizo. Si hay algún problema con algún chico que todavía no haya subido sus productos, lo pueden hacer también antes de las 12 de la noche. si hay personas quienes estamos trabajando a nivel de móvil porque también se entiende y se comprende claro que trabajar a nivel de estos dispositivos de teléfono celular o tableta es un poco complicadito. Tableta a lo mejor es un poquito más fácil por la pantalla más grande, pero si el teléfono celular se nos complica, les doy un día más, les doy hasta el día domingo para que me puedan resolver las cosas y subirlas a tiempo. ¿Sí queda claro lo que estamos escuchando, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Vale. Vamos a minimizar esto y ahora vamos a la segunda entrega que es el diagrama de flujo. ¿Sale? Bien, pero antes de ir al diagrama de flujo vamos a ver el tema de la ruleta. Bien, Yedra, Cecilia, ¿me estará escuchando? Cecilia. Sí, maestro. Ok. A ver, Yeshua, vamos a ver qué sería para ti con tus propias palabras o de acuerdo al documento que estuviste trabajando para la entrega de esta semana, ¿qué es para ti un diagrama de flujo? Es ayudar a estructurar la solución de un problema. Ajá, vamos bien. ¿Qué más? Nos quedamos cortos. ¿Ibas bien? ¿Alguien que se robe la pregunta? A ver, Evelyn, venga de ahí. Es esto. Bueno, de manera gráfica los pasos a seguir de un algoritmo que es más ordenado y ahí no se explica bien ordenadamente paso a paso. Efectivamente, Evelyn tiene toda la razón y va bien este, este, el compañero anterior, efectivamente es una serie de pasos estructurados pero ya representados, ¿verdad? Estos pasos que ya están representados a nivel de texto de enunciados, ahora es pasarlos a nivel de gráfico. Un diagrama de flujo, pues precisamente es eso, mostrar lo que ya hicimos en el algoritmo a través de darle una solución de forma gráfica. ¿Mediante qué elementos? Mediante los objetos que conocimos en el video. Esos objetos tienen algo especial, no son solamente figuras geométricas que al ahí se va, se me ocurre poner un trapecio, se me ocurre poner ahora un rombo, después debajo del rombo un rectángulo, no. Cada una de estas figuras tiene una representación y una palabra clave para enunciar procesos, enunciados como toma de decisiones que es el rombo, los procesos son los rectángulos, darle dirección a lo que viene siendo el flujo de datos con las flechitas, un objeto que nos permite inicializar y finalizar el diagrama de flujo y por supuesto el trapecio que es para la entrada y salida de datos. Entonces, como verán, tiene su chiste también armar un diagrama de flujo, no nada más es escoger la figura y pegarla y ahí te va, profe, no. Ojo con esa parte porque ahorita medio revisé algunos de otros grupos y vi que muchas personas me están poniendo puros rectángulos o puras figuras de rombos o trapecios y la verdad es que nada que ver, todo eso está completamente mal, está malversándose la información ahí en el diagrama de flujo, ¿sale? Entonces, por eso la importancia de ver el video, de meternos un poquito a indagar en internet por cuenta propia y de esa manera hacernos de un criterio un poco más amplio para poder desarrollar esta actividad. Muy bien, Evelyn, dame tu apellido por favor. De la Cruz Bautista. De la Cruz Bautista, excelente. Ahí está. Bien, vamos a compartir lo que hizo el profesor aquí. Como vemos, ahí está un ejemplo del diagrama de flujo que platicamos la semana pasada de tener el problema de comprar unos zapatos. Ajá, y de inicio, ahí tenemos nuestro símbolo inicio, ajá, especial de inicio y finalización. Comenzamos con la línea de flujo a realizar un evento de entrada que es precisamente acceder a la tienda. Una vez que estamos en la tienda, elijo un modelo de muchos y a partir de ellos me hago una pregunta la cual es ¿existe o hay un par de nuestra talla? Si hay un par de mi talla, pues lo que hago es sí, por el lado verdadero, si los encuentro es un sí y me voy por el lado verdadero y entonces lo que hago es comprar los zapatos y salirme de la tienda. Fin. Con eso se acaba el diagrama de flujo. pero de lo contrario, es decir, acuérdate que este rombo tiene los dos eventos booleanos de falso y verdadero. Si no los encuentro, me voy por el lado falso y lo que tendría que hacer es seguir buscando en otras tiendas hasta encontrar el modelo y la talla que me queda. Y con eso compro mis zapatos. utilizando esto más el video y más lo que ustedes hayan visto por internet, pues bueno, definen ustedes el diagrama de flujo con sus propias palabras, como ahorita bien lo hizo Evelyn y después empezamos con este procedimiento. Lo voy a hacer así, lo voy a poner de este lado para que comparemos que las cosas también tienen que tener ciertas similitudes, no tiene que ser algo diferente a lo que yo ya puse en el algoritmo. Tiene que ver o existir cierta similitud con relación a los pasos que tenemos acá argumentados con lo que estoy haciendo de este lado. Por ejemplo, de entrada, pues ahí está mi inicio, ¿no? Después viene mi flecha de flujo y como objeto de entrada de datos, este es de inicio, como objeto de entrada de datos, vaciar el agua en un recipiente de cualquier tipo. Si alguien se pregunta, maestro, ¿puedo utilizar los mismos argumentos que puse aquí, acá? Sí, los puedes usar exactamente igual, copiar y pegar los argumentos, pero siempre sean algo pequeños, cortos y concretos. No necesitamos enunciar cosas muy grandes. Recuerda que los algoritmos son algo así como recetas de cocina, claras y concretas. No necesitamos hacer enunciados bastante engorrosos. ¿Ok? Entonces, que sea algo simple y claro. ¿Puedes cambiar palabras? Sí, pueden ser palabras que se asemejen, sean sinónimas, pero que realmente atinen a lo mismo que tenemos acá en la lógica. Tomar N cucharadas de azúcar y vertirlas directamente en el recipiente. Todo esto que estoy poniendo en rectángulos, chicos, para mí, desde mi óptica de ver las cosas, pues es todo esto que son procedimientos. Todo esto es procedimiento. El mezclar, el vertir, el probar, el exprimir, todo eso son procedimientos. Ajá. Procedimientos. Entonces, pues aquí los estamos enunciando. Tomar N cucharadas, mezclarlas, partir a la mitad los limones, exprimir los limones, volver a mezclar y probar la limonada, pues es precisamente eso. Procesos. No hay otra. Y una vez que se acabe ese proceso último de probar la limonada, viene algo muy, digamos, especial, ¿verdad? Que es este de aquí. Lo voy a poner un poco más grande para que lo puedan ver. Donde viene la toma de decisión, que es esto que estoy sombreando acá. La toma de decisión es el rombo. Si falta N cucharadas de azúcar, el lado verdadero sería agregar cantidad de azúcar a gusto de la persona. Ajá. Pero también lo pude tal vez haber cambiado. Si falta limones por exprimir o una cosa así, bueno, pues agregar los limones. Si es que me quedó contrario al azúcar, a lo mejor me quedó muy endulzada el agua, pues entonces agrego un poco más de limones. Repito, cada quien tiene una forma muy particular de ver las cosas y hacer los ejercicios. No quiere decir que, repito, lo que estoy presentando es la piedra filosofal de cómo hacer una limonada. ¿Sale? Cada quien lo puede ver de manera directa. Lo que sí son los pasos lógicos y claros. Bien, de lo contrario, si no le falta azúcar, pues simplemente sirvo en vasos. Así de sencillo. Sirvo en vasos y disfruto la limonada. En el que sería el lado negativo. Y consecuentemente, pues cierro correctamente las líneas de enlace y finalizo mi diagrama de flujo. ¿Sale? De esta manera quedaría así. En mi caso, teniendo una relación directa con lo que hice en el algoritmo, mi diagrama de flujo que corresponde al agua de limón. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes, chicos? ¿Preguntas, dudas, no? No, profe. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, una vez que ya vimos este ejercicio, vamos al siguiente. Este tiene algo especial. Acuérdate que te dije que este enunciado se comprende que va implícito dos cosas importantes. conocer y asignarle un valor a esas dos variables. Vamos a ver qué tan de cierto hay. Y bueno, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bien. De inicio, este argumento que estoy seleccionando aquí es todo esto que va de aquí hasta acá. Como ven, aquí se ejemplifican un poco de más figuras en relación a los tres pasos que tenemos de inicio. Ajá. Pero bueno, acuérdense que había comentado que este enunciado al momento de leerlo van implícitas dos cosas. Conocer esas dos variables a y b y asignarles el valor. Y observa. De entrada, necesito dimensionar la variable a. O sea, crear la cajita con el nombre a. La variable a. Después, a esa caja le introduzco un valor, ¿cuál? El 7. Y eso es un procedimiento, un evento de inicialización. No procedimiento, sino de inicialización. Los procedimientos y las inicializaciones que se puedan ejecutar o hacer en algún programa normalmente van apegadas a la misma figura, al uso de un rectángulo. ¿Sí? Repito, procesos e inicialización de variables siempre van apegadas a un mismo símbolo, que es el rectángulo. En la parte de abajo aparece otra vez el trapecio, más o menos así, donde tenemos la opción de dimensionar la variable b. Y también, al momento de dimensionar esa caja b, pues le asigno el valor 10. Ajá. Entonces, de aquí, todo esto que estoy aquí mostrándoles es este enunciado. Después, el proceso de suma, de abstraer el resultado, de comprender cómo se hace una suma, simplemente lo encierro en esta formulita muy sencilla que conocemos todos. Suma igual a a más b. Punto. Y eso sí es un procedimiento. Ajá. Todas las operaciones matemáticas habidas y por haber son exclusivamente por naturaleza procedimientos. eventos que la computadora va a ejecutar en un momento más a nivel de caja negra. Así nosotros los desarrolladores lo conocemos. ¿Por qué de caja negra? Porque no sabemos la computadora, bueno, sí sabemos propiamente cómo se ejecuta a nivel de lenguaje máquina de ceros y unos el acomode de los eventos, de los elementos. Recuerda que las computadoras no entienden nuestro mundo como nosotros los humanos entendemos las cosas. Para podernos comunicar con una computadora tenemos que hacerlo a través de interpretar un código fuente y este a su vez la máquina debe ser capaz de reinterpretarlo en su propio lenguaje. ¿Cuál? El de ceros y unos. Ahí sí entramos al mundo de la computadora para poder decirle claramente cómo ejecutar esos procedimientos. Entonces, esto, a este procedimiento se le conoce como caja negra. La máquina hace toda esa serie de mecanismos que a ciencia cierta se sabe pero no se comprende cómo se realizan claramente pero sabemos que al final de cuentas nos resuelve el problema y nos regresa un resultado. ¿Sale? Entonces, ahí está. Suma igual a A más B. Y una vez que se tenga el resultado ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mostrarlo. Así de simple. Aquí tenemos mostrar el valor de la suma. Y con eso, fin, se acabó. ¿Sale? Probablemente aquí sí estaría de acuerdo que se pareciera el diagrama de flujo a muchos chicos de la comunidad de este grupo cuando estén realizando esta propuesta. ¿Sale? A lo mejor aquí sí se parecería mucho. No hay ningún problema. ¿Sale? Igual. Puedes tomar foto, puedes tomar una impresión de imagen. Compara, por favor, lo que tú hiciste, lo que me vas a presentar para que esté le atendríamos a esas calificaciones antes. Y, como ven, pues no tengo el lavado de la ropa sucia, ¿verdad? Porque pues eso ya se les queda directamente a ustedes. Ya el lavado de ropa sucia es algo que yo quisiera ver qué propuesta traen consigo cada uno de ustedes los alumnos para poderla validar como bueno. Ajá. El caso de la ropa sucia pues quedaría algo similar como este de acá, como el ejercicio que está aquí como en el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros aquí vamos a la ropa sucia, inicializaría, ¿verdad?, el diagrama de flujo y de entrada, de entrada tendría que abrir la tapa de la lavadora. Es un evento de entrada. Ajá. Después llenar M cantidad de agua, de jabón y de ropa de color o digamos blanca serían procedimientos uno por debajo de otro. Para mi caso. Ajá. Serían tres procedimientos que tendría que hacer directamente aquí. Una vez que estén amalgamados esos procedimientos, después viene otro más que es personalizar el ciclo de lavado. Y una vez que personalizo el ciclo de lavado viene la toma de decisión. Esto es toma de decisión. donde pongo en el rombo aquí si la ropa está demasiado sucia ¿qué voy a hacer del lado verdadero y qué voy a hacerle del lado falso? Del lado verdadero lo que voy a hacer es seguir personalizando el ciclo del enjuague si es que no está demasiado sucia. Acuérdate como yo lo estoy poniendo. Estoy diciendo que si la ropa está demasiado sucia si está demasiado sucia el lado negativo tendría que hacer estas instrucciones que es tirar el agua que está prácticamente negra y una vez que pongo ese evento tendría que regresar hacia arriba para inicializar de nuevo el llenado de agua limpia poner un poco más de jabón a excepción de la carga de la ropa. Y una vez que ya hice ese procedimiento bueno pues en el lado verdadero continúo ¿verdad? personalizo el enjuague y centrifugado que eso es un procedimiento y después como salida vacío la misma cantidad de agua perdón como entrada vaciar la misma cantidad de agua directamente con el enjuague y líquido de mi preferencia ¿cuál? Downey suavitel el que sea y después un procedimiento que al terminar el centrifugado pues finalmente como salida como salida y entrada de datos sería aquí como salida abrir la tapa y realizar el proceso de colgar la ropa o nada más abrir la tapa y colgar la ropa también no hay problema que estén dentro de esto ¿ok? entonces algo así quedaría pero en mi caso en el de ustedes quisiera saber cómo les quedó eso ya lo voy a revisar en su momento bien dudas hasta aquí de lo que vimos con el tema del diagrama de flujo ¿alguna pregunta? no profe ok bien vamos con el tema del pseudocódigo que aquí tenemos el pseudocódigo dejo el algoritmo de este lado para que vean que también existe cierta similitud y en primera instancia nos vamos con el ejemplo el ejemplo que por ahí quedó un poco incompleto ya después de unos momentos que estuvimos ahí moviéndole al momento de integrárselos a ustedes pues quedó por ahí nada más dos premisas incompletas pero bueno en el pseudocódigo estas partes que están de amarillo son las que quisiera yo que si gustan tomen una foto o cuando vean el video completen el ejemplo para que sea ya lo bastante claro y sólido de tal manera que lo primero que necesito hacer en función al ejemplo de comparar dos números cualquiera dos números cualquiera sería en primera instancia declarar dos variables a y b ajá recuérdate que en un pseudocódigo tiene elementos muy particulares que quisiera saber en base a la ruleta de la participación a ver que me pusieron vamos a ver vamos a darle la oportunidad que una persona participe en función a esto tiene ciertas particularidades muy interesantes que esto ya apunta directamente ya a realizar un programa un programa de alto nivel en cualquier lenguaje de programación ¿sale? vamos a ver quien nos dice aquí uno de los bien Pais Enrique me estará escuchando Enrique 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 buenos días ¿no? bien ah ok ahí está Enrique Enrique Quique buenos días bien vamos entonces a hacerte la pregunta Enrique para ti ¿qué es un pseudocódigo? ¿qué nos pusiste en tu entrega? la verdad no sé muy bien cómo explicar qué es un pseudocódigo ajá pero yo puse en mi entrega lo puse primero leyendo y después haciendo el código no muy bien paso por paso pero sí seguí el ejemplo que dio ok entonces sí me gustaría que refinaras un poco la definición recuérdate que si tú vas cualquier persona ¿no? si va y busca definición así directo definición de un pseudocódigo ajá apúntalo en programación así en programación y entonces pues ahí vamos a ver un montonal de páginas o sea vamos a encontrar cerca de 13.900 resultados en .53 segundos entonces pues inmediatamente ahí hay preguntas que la comunidad a veces coloca ajá o definiciones un tanto más formales de lo que es un pseudocódigo entrando a foros a páginas especializadas etcétera entonces si te voy a pedir que por favor me leas un poquito para que tú te formes una idea y aterrices un concepto que tú puedas realizar por tu cuenta si queda claro si gracias maestro órale pues quien más me puede a ver quien se roba la pregunta a ver vamos a darle ahora la oportunidad a Ian adelante el pseudocódigo también se conocía como el lenguaje falso y es el lenguaje que se utiliza en la programación este es similar a los algoritmos pero en este caso se escribe con paso a paso para poder hacer algo en computadora o en algún aparato y si usted por así decirlo para las palabras clave pero no siempre son las mismas no es un lenguaje universal se pueden adaptar dependiendo de la acción que queremos ejecutar en el computador muy bien Ian perfecto muy buena respuesta así categóricamente con ese nivel y con esa seguridad así quiero verlos a todos ustedes que de acuerdo a lo que ustedes hayan investigado y con ese nivel de argumento así es como quiero las respuestas muy bien Ian una felicitación y para los demás ahí vamos ahí vamos haciendo también las cosas las personas que han participado también se escuchan muy bien y tenemos que tener eso seguridad y ser muy claros en lo que queremos ofertarle al profesor como respuesta excelente Ian efectivamente ya tienes aquí tu participación como nos dice es un código falso al final de cuentas es un código falso se le conoce así porque es un lenguaje intermedio donde nosotros estamos interpretando con las propias palabras naturales de nuestro lenguaje en español tratar de conceptualizar eventos que la máquina propiamente va a realizar a través de una serie de palabras mnemotécnicas o exclusivas de un lenguaje de programación eso es lo que es un pseudocódigo amalgamar nuestro lenguaje natural ajá y pegarlo con elementos como procedimientos inicializaciones asignaciones tomas de decisiones etcétera que la máquina va a realizar al momento ya de ejecutar con palabras reservadas un programa en cualquier lenguaje de programación ajá muy bien efectivamente y eso ahorita lo vamos a ver y vamos a hacer un par de ejemplos a ver que tal nos queda y bueno efectivamente vamos a compartirles un poquito de lo que tenemos por acá y continuamos primero con el ejemplo bien declarar las dos variables es una palabra que no está reservada en same ajá si nosotros lo llevamos al programita donde vamos a aprender nosotros a programar ajá sucede que declarar aquí en pseudocódigo es válido pero en same declarar lo tenemos que transformar a esa mnemotecnia llamada definir definir a coma b es una palabra exclusiva que same entiende para conceptualizar dos variables que van a crearse en el caso del pseudocódigo como lo estamos viendo pues es utilizar palabras sinónimas similares pero que no sean las mismas que utiliza same por lo tanto ahí es declarar dos variables después inicializar ¿por qué inicializar? porque precisamente considerando que ya tenemos esas dos variables una la inicializo con un valor y la otra con otro valor de esa manera si lo hacemos nosotros en same en same nada más coloco b igual a cero punto y coma y con eso ya same entiende que estoy inicializando esa variable con ese valor pero en cambio en el pseudocódigo si por regla necesito considerar la palabra especial para poderla entender y poderla suministrar posteriormente en same si tú colocas inicializar en same no lo va a entender y eso ahorita lo vamos a ver después mostrar el primer valor numérico mostrar se cambia por escribir guardar aquí es correcto en same se modifica y se cambia por leer ajá recuerda que escribir en same es para mostrar texto que está dentro de comillas y si yo quiero leer una variable guardar una variable utilizo esa primer palabra leer en same para almacenarla ajá de tal forma que muestro un texto y la información que venga de teclado se almacena en la variable a muestro un segundo texto y la información se almacena en una segunda variable b después considera que para comparar dos números dos números ajá para saber los diversos eventos que pueden considerarse tenemos que comparar tres veces y por qué tres veces porque suceden tres eventos diferentes que tal si los valores que estamos colocando aquí precisamente estos que estás viendo de antemano que tienen cero ambas pues van a pertenecer a este tipo de toma de decisión si la máquina al momento de ejecutar el programa verifica que a es igual a b entonces el texto que voy a tener presente en salida de consola pues van a hacer que los valores introducidos son iguales de lo contrario si modifico estos valores entonces se puede estar trabajando con estos otros dos eventos si a es mayor a b entonces ahí tengo la salida que debe proporcionarse si a es menor que b ahí está la salida adecuada ¿sale? por eso precisamente se tiene que evaluar tres veces al momento de realizar la comparación ¿vale? aquí te considera que la la preposición si y la palabra entonces ajá son palabras que no las podemos modificar y que claramente así tendrían que ir en saint es una de las excepciones que debemos de considerar para todas las demás debemos de utilizar palabras sinónimas ajá esto ahorita lo vamos a revisar para que veas como se hace muy bien una vez que ya vimos entonces este procedimiento del pseudocódigo con este ejemplo observa como debe de quedar el agua del limón ajá vemos aquí que inicializo un recipiente con agua maestro aquí ya modificó parte de lo que está acá si no hay problema al igual que en el diagrama de flujo tú puedes acortar un poco los enunciados siempre y cuando siempre y cuando se parezcan o tengan similitud con respecto a los enunciados originales ajá iniciar un recipiente con agua ajá después vaciar la cantidad de azúcar requerida en el recipiente y vienen los procedimientos procesar la mezcla de azúcar y agua para disolverse procesar el hecho de partir n cantidad de limones procesar el evento de exprimir cada uno de los limones reiniciar la cantidad de la mezcla de los ingredientes ¿por qué? porque en un principio acá al momento de vaciar la cantidad de azúcar requerida pues ya sabemos que tenemos que mezclar ahí el evento ajá entonces pues bueno que de hecho aquí podría suplir esta parte con procesar la cantidad de azúcar requerida y mezclar ajá para que se escuche más claro ahí está entonces aquí ya estamos mezclando para disolver azúcar directamente en el agua y aquí reinicio esa mezcla que ya hice acá siete procesar la prueba de la limonada y después viene el evento de toma de decisiones observa como estas líneas por un lado esta línea exterior inicializa y finaliza mi pseudocódigo toda la estructura completa y esto que estamos viendo aquí si debemos de controlar el evento de toma de decisión en el momento que inicia y también en el momento que finaliza por lo tanto inicia el evento sí y dentro de ese evento sí si al probar la limonada falta azúcar entonces vaciar más cantidad de azúcar a gusto de la persona de lo contrario ser bien en vasos vacíos en vasos perdón y disfrutar se finaliza el evento sí y se finaliza mi pseudocódigo ajá vamos a observar ahorita con el ejemplo que vamos a estar haciendo más adelante en términos de suma para que se vea un poquito también más claro que es el segundo ejemplo propuesto ajá la forma de cómo vamos a tener ahora el pseudocódigo de este lado y la similitud que hay al respecto de nuestro lenguaje natural con las palabras reservadas propias de C ¿vale? no sé si hay alguna duda con este ejemplo chicos algún comentario dudas comentarios preguntas ok bien vamos hacia abajo y vamos a ver entonces ahora el de la suma acuérdate que te había dicho que aquí van implícitas dos eventos ajá por lo tanto en el pseudocódigo sería dimensionar dos variables a y b y de qué tipo tienen que ser enteros ¿por qué enteros y no de punto decimal o de alguna otra naturaleza? profe porque son enteros porque así me lo está solicitando el ejercicio valores enteros conocidos ajá por eso se dimensionan de tipo entero ahora una vez que ya se dimensionaron esas dos variables asigno a la variable a el valor de 7 asigno a la variable b el valor de 8 y después proceso el evento de la suma de a y b una vez que haya ejecutado este procedimiento lo que hago es mostrar el resultado observa mostrar procesar asignar y dimensionar son palabras que no están en 6 son palabras las que se les parece son sinónimas ajá y que estas ahorita en un momento más con el ejercicio que hagamos va a quedar un tanto más clara ¿vale? preguntas sobre cómo se resolvió el pseudocódigo del proceso de suma preguntas ¿no? y como saben pues dejé completamente vacío el tema del lavar la ropa a ver qué tal les queda su pseudocódigo considerando estas palabras que estuvimos revisando y no se les olvide también que para para todos los ejercicios pues tenemos que manejar una conclusión ajá al final de la entrega en todos los ejercicios pues debe de haber una conclusión ¿vale? muy bien si no hay dudas me gustaría hacer este ejercicio con ustedes de dos diferentes maneras para que vean de manera implícita aquí con los datos que tenemos cómo queda construido el pseudocódigo de estos elementos por lo tanto voy a minimizar este este lo voy a traer ahora acá que es el pseudocódigo ¿ok? y abramos Zane vamos a abrir Zane abrir Zane recuerden que ya es un programa que ya estuvimos diciéndole a la comunidad del grupo que lo instale si ustedes ya lo instalaron al momento de irse a la barra de búsqueda y poner Zane va a aparecerles el icono puede aparecerles así o puede o puede aparecerle de forma de un letreo ajá no hay problema es la misma aplicación no hay ninguna situación hacemos un clic aquí y esperamos que la máquina nos dé una respuesta que es la apertura del mismo si hay algunas personas quienes estén trabajando a nivel de móvil porque también pues es importante que modelemos en esa parte que modelemos un poquito como se puede hacer desde ambiente de teléfono celular o tableta quedaría algo como esto ajá ahí está bien voy a trabajarlo con esto la tabletilla y pues bueno estando aquí si nosotros nos vamos a Chrome si ustedes en su celular abren Chrome y teclean la palabra Save Online o se van al enlace que les di desde la semana pasada con el hecho de ponerle Save Online y dar un Enter ustedes se tienen que ir a la primera opción que vean que es esta esta de aquí que dice ROLAR abrimos nos vamos a la opción de Launch Online que es el botón azul e inmediatamente les va a aparecer esta ventana donde tenemos dos opciones una que es esta de pago no le den ahí porque les va a pedir que se realice un pago para poder trabajar ya totalmente el ambiente de Sein liberando por completo todas las herramientas y entonces pues eso no es lo correcto no lo vamos a usar por un buen tiempo no lo ideal sería que el alumno viera en la parte de abajo donde dice inicie Sein con capacidades limitadas ahí con esta opción de color azul digitando ese punto si ustedes digitan ahí esperamos a que esperamos a que el celular o la tableta solita esté trabajando y cargue el software si algunos muchachos se estarán preguntando de que si esto también funciona a nivel de escritorio con alguna laptop o alguna máquina PC como les digo de escritorio también funciona ajá si ustedes no les permiten digamos les prestan el equipo y no se les permite instalar software pueden también hacer uso de esta plataforma en internet para poder hacer los ejercicios que vayamos a interpretar durante todo el semestre ajá o si se están quedando sin espacio en disco también sería otra muy buena opción bueno una vez que entonces ya tenemos esto aquí le damos cancelar nos aparece esta ventana simplemente le ponemos la opción 3 para no cargar ningún perfil y con eso ya tenemos aquí la aplicación liberada en internet una vez que tú ya la tengas pues puedes empezar a escribir ahí directamente ya con tu célula ajá ok no sé si hay algún problema la idea es que todos ahorita trabajemos con el ejercicio que el profesor nos va a proporcionar para que vayan viendo algunas similitudes y la corrida de los programitas que vamos a hacer hasta aquí no hay duda no profesor no ok bueno entonces ya tenemos aquí la opción voy a minimizar un momento esto para las personas que ahí lo estén trabajando y aquí tenemos Zain Zain este es el Zain local que está instalado en el PC y por consiguiente voy a hacer un poco más grande el el algoritmo que vamos a preparar aquí para que lo podamos ver vamos a hacer el ejemplo que tenemos acá de la comparación de dos números cualesquiera por lo tanto aquí donde dice sin título vamos a escribir lo siguiente comparar dos números así ajá recuerda que en el título no podemos dejar espacios libres eso sería una falta a la regla de la sintaxis al momento de programar aquí ajá recuerda que la sintaxis esa palabra especial la sintaxis es la forma correcta de cómo adecuar una instrucción en algún lenguaje de programación evitando faltar a las reglas comprendamos si nosotros lo hemos nosotros manejamos también sintaxis al momento de escribir en nuestro lenguaje natural el español ajá y word nos corrige esa sintaxis de errores si nosotros ponemos papá sin acento ya sabes que word te la marca de color rojo y te dice aguas te está faltando un acento no pones bien una coma y tienes errores de ortografía también ajá te marca con azul y son errores también probablemente de cómo se está generando la frase al momento de escribirla en word todo eso nos lo marca en word y todos lo sabemos algo exactamente igual sucede aquí si nosotros faltamos a la regla de escribir correctamente el código nos los va a marcar como un error ok bien ahí tenemos entonces comparar dos números inmediatamente después al momento de bajar vamos a utilizar aquí el primer evento que es declarar las dos variables por lo tanto aquí no funciona declarar checa si yo le pongo declarar me dice sabes que esa palabra rara pues como que no la entiendo no la comprendo no está dentro de mi mnemotecnia dentro de mis palabras definidas ah perfecto lo que te decía el maestro declarar lo cambio por la palabra definir y que es lo que voy a definir esas dos variables a coma b y las voy a manejar como de tipo entero ya viste como zen ahora no nos genera ningún error si estamos viendo esto chicos no se si hay alguna duda vamos no no si ok imagino yo entonces que si se comprende entonces la diferencia entre lo que voy a escribir acá con palabras sinónimas en relación a lo que tengo que escribir acá en zen muy bien váyanlo haciendo todos por favor váyanlo escribiendo ahí en sus computadoras el código que estamos haciendo si estás a nivel de celular nada más chécalo y si gustas tómalo una impresión de pantalla y al ratito en la tarde pues ya lo puedes hacer cómodamente etcétera ¿sale? lo importante es que lo hagan para que vean los procesos que vamos a generar ahorita al final bien una vez que ya definí entonces dos variables de tipo entero entonces ahora voy a inicializar ahora voy a esta parte implicaría lo siguiente a va a tener el valor de cero punto y coma y b va a tener también otro valor de cero punto y coma respetando los valores que tenemos acá observa que con el hecho de ponerlo así no necesito de la palabra inicializar simplemente si yo la coloco aquí inicializar la máquina me va a dar un error porque no entiende esa palabra no está dentro de su argot dentro de su biblioteca inicializar implica para la máquina aquí en este lenguaje hacer esto nada más pero yo lo entiendo en pseudocódigo de esta forma muy bien ahora mostrar la cambiamos por la palabra cual cual habíamos dicho alguien que levante su mano por favor mostrar por qué palabra reservada la tengo que cambiar en saint adelante por leer lo contrario de lo contrario de leer evening ok michelle michelle creo que escribir escribir efectivamente dame tu apellido por favor jiménez gonzález jiménez gonzález muy bien excelente ahí tienes tu participación así es leer escribir habíamos dicho que es cuando referimos a guardar información ajá y escribir lo 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 pongo acá en función de lo que me diga acá como mostrar si entonces me topo con la palabra que dice mostrar en negrita aquí se sobretiende que el alumno tiene que modificar y entenderla como escribir escribir tengo que abrir comillas punto y coma y lo puedo argumentar de la siguiente manera captura el primer valor numérico ajá perfecto enter ahora sí lo que nos decía por ahí este la compañera anteriormente si viene la palabra a guardar acá la voy a escribir acá de este lado como leer y qué es lo que va a leer la máquina a partir de una serie de datos que va a ingresar por teclado pues lo que va a leer es a el número que el usuario vaya a introducir más adelante se va a guardar en esa variable por consiguiente los otros dos argumentos que están en la parte de abajo son prácticamente idénticos lo único que hago nada más es cambiar el texto de salida segundo valor y dónde se va a guardar pues en B punto y coma acuérdate que el punto y coma no es necesario pero habíamos quedado desde la clase pasada que el punto y coma veámoslo así es una buena maña en términos de programación para cuando tú si tú te decides a estudiar por ejemplo a lo mejor te vas en quinto con Java pues Java en su mayoría muchas de las líneas de instrucción se tienen que cerrar con un punto y coma si no nos ocasiona un error ahí en ese lenguaje y así como en Python en C en C++ etcétera en algunos lenguajes de programación se utiliza mucho el punto y coma bien una vez que ya tenemos esto pues ahora comienzo a realizar los eventos de toma de decisión ajá los eventos de toma de decisión por lo tanto abusados fíjense bien como los vamos a construir si A es igual a B entonces enter observa como al momento de hacer un clic aquí toda esta franja se está iluminando de color amarillo ¿por qué? porque voy a inicializar primeramente este procedimiento ajá voy a realizar este evento de comparar si A es igual a B y entonces tengo que escribir lo que va a arrojar el mensaje ahí en consola por lo tanto le ponemos escribir comillas punto y coma los valores introducidos son iguales así de simple lo voy a hacer un poquito más grande por el momento para captar la atención ahorita ahí está los valores introducidos son iguales ahora bien este fin sí lo voy a quitar si lo quito me va a ocasionar error me va a decir espérame falta cerrar el sí ese fin sí que acabas de borrar la regla me marca que tienes que cerrarlo entonces ahí tienes un error lo voy a dejar así porque voy a estar anidando los demás eventos ¿qué es anidar los eventos if? anidar eventos if es poner uno dentro de otro y ese a su vez dentro de otro ajá entonces voy a anidar dos eventos if para que vean como se tiene que cerrar al final y evitar este tipo de errores ajá ok vamos entonces a comenzar vamos a abrir otro sí y vamos a comparar si a es menor que b entonces ¿qué es lo que va a decir? bueno lo que va a decir es escribir comillas punto y coma el valor de a es menor que b ajá vuelvo a quitar el fin sí para anidar la última sentencia de decisión ajá vamos a crear la tercera sentencia de decisión y ponemos si a es mayor que b entonces enter vamos a escribir comillas punto y coma el valor de a es mayor que b ajá aquí ya no voy a eliminar el fin sí aquí lo único que hago es dar un enter por debajo de esto que ya está cerrado esto si se ve correctamente ahí está cerrado y aquí estas líneas me está marcando precisamente estos dos errores porque no estoy utilizando esta palabra aquí dos veces por lo tanto cierro aquí doy un enter y cierro acá y con eso observa que ya no tengo ningún error porque estoy precisamente anidando todas estas sentencias de decisión una con otra hasta aquí alguna duda chicos si lo están capturando si profe ok me espero hay un momento me espero unos segundos para que ustedes capturen por completo este programita y ahorita hacemos los dos ajustes que necesito indicarles para que vean cómo es que funciona sale chicos pues vamos otra vez a checarlo espero que ya lo hayan terminado si no pues bueno ya saben le pueden tomar captura de pantalla para aterrizar el ejercicio que vamos ahorita a presentar en consola bien lo que vamos a hacer ahora antes de correr el programa es ponerle al menos aquí por el momento dos diagonales si le pongo dos diagonales al inicio de esto la máquina va a entender que estas diagonales implican comentarios son líneas de comentarios los comentarios no influyen directamente sobre el cuerpo del programita que estamos haciendo los comentarios simplemente son textos que incluso se pueden escribir con símbolos con 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 comas acento sin necesidad de estar considerando la regla que se nos nos proporciona para poder crear el código entonces vamos a poner por el momento estas diagonales ahorita para correr el programa y ver dos aspectos importantes de cómo al ejecutar el ejercicio por un lado nos va a dar directamente un mensaje dependiendo de los valores que tenemos acá y por otro después vamos a poner aquí estas cosas con diagonales para que cambiemos la jugada del programa y forzar a que nos pida un valor directamente a través del teclado ¿sale? vamos a checarlo fíjense bien si nosotros lo corremos el correr del programita que implica darle clic en ejecutar entonces le ponemos clic en ejecutar y nos va a aparecer esta ventanita de blanca donde aparece el mensaje de color verde ¿si lo checan? ¿si lo corrieron ustedes en su casa? si profe muy bien nos debe de dar por obviedad los valores introducidos son iguales ¿y por qué nos da eso profe? ah pues porque acuérdate que A está comenzando con un 0 y B también tiene el mismo valor 0 si nosotros cerramos esta ventanita que es la salida de consola y modificamos a gusto ahora sí que aquí pueden ponerle cualquier número a ustedes si le ponen un 10 y acá un 5 por ejemplo y vuelves a correr el programita acá arriba observa observa que ahora la salida ya es diferente ajá nos tiene ah perdón aquí nada más una apreciación si A y B entonces escribir si aquí nos faltó un si no y acá abajo agrégale también un si no y ya con eso ajá aquí agrega un si no y aquí un si no ¿por qué? porque si no tenemos este argumento esta palabra especial no va a poder evaluar los demás eventos que están en la parte de abajo ajá ese si no falté ahorita yo aquí a la regla de la palabra de lo contrario que está en el pseudo código ajá entonces aquí esta parte el de lo contrario y el de lo contrario viene siendo esta palabra si no que me faltó hace un momento pónganla nada más y con eso ya se se va a volver a evaluar el ejercicio fíjense bien lo voy a poner así para que lo vean bien todo lo ejecuto y ahora sí me tiene que dar la salida correspondiente el valor de A que es 10 es mayor que B ¿ya viste? ya no se va esta sentencia de ser igual sino se va precisamente a la última donde A es mayor que B por la comparación que se está haciendo cierro modifico el valor aquí voy a poner un 2 y el otro lo dejo así con 5 ejecuto por tercera ocasión el programita y ahora tiene que mostrarme este evento de en medio donde dice el valor de A es menor que B ¿sí logran entender esto chicos? ¿sí logran ver la diferencia? ¿sí vamos bien? ¿sí profe? ¿sí? ok perfecto entonces aquí concluimos que en función al cambio que yo haga directamente en estas variables ponga números iguales uno mayor uno menor va a ser la salida que se está evaluando en esta toma de decisiones para cada caso ahora bien si nosotros cerramos y hacemos ahora lo siguiente vamos a ponerle aquí con mi estas diagonales dos diagonales a las letras A y B y ahora las otras las desmarcamos estas las desmarcamos quitamos las diagonales vas a observar que no te tiene que generar ningún error ¿vale? vamos a correr el programa si nosotros otra vez lo corremos lo ejecutamos a diferencia del anterior ejercicio que vimos en ventana de consola ahora aquí nos está pidiendo que capturemos un valor numérico observa que ya no aparece directamente es mayor es menor o es igual aquí de entrada nos está pidiendo y nos está esperando la máquina a que asignemos un valor numérico si ponemos un 5 y en la captura del segundo valor ponemos un 10 en función a esos datos que se están almacenando aquí en la variable a que ya está el 5 y aquí se va a almacenar cuando dé un enter este valor de 10 en la variable b la máquina en cuestión de nanosegundos va a evaluar estas tres sentencias y en inmediato en un pestañeo me va a dar el resultado observa el valor de a es menor que b efectivamente ahí tengo el valor de a y el valor de b digamos si lo quiero hacer un poco más claro porque esto como que la captura del primer valor y el segundo valor vamos a ponerlo así captura el valor vamos a ponerlo así el valor de a ahí está vamos a poner así y después por acá captura el valor de b y entonces ya va a ser un poco más entendible ya modifique algunos pequeños casos para que sea un poco más claro incluso aquí también me puedo atrever a decir lo siguiente voy a cambiar un poquito el código voy a ponerle aquí unas comillas le voy a poner una coma y después acá voy a poner coma y abrir unas comillas para hacer lo mismo acá comillas coma y aquí quito estas comillas ajá estoy cambiando un poco la salida para explicar lo siguiente ahorita te lo te lo hago saber mira lo que estoy haciendo aquí es mostrar un mensaje entrecomillado pero ya no voy a decir en el texto a y b sino aquí lo que voy a hacer es que esta a con esta separación así como lo están viendo que no está entrecomillada la letra a esta variable a va a tomar el número que se le esté asignando acá el usuario o sea sé que en otras palabras aquí le pongo un 10 me tiene que cambiar esta a a ese 10 que yo capturé por teclado después el texto me va a decir entrecomilla es menor que y de nuevo aparece b y esa letra b se va a sustituir por el dato que también agreguemos en la segunda variable entonces vamos a hacer algo similar acá abajo el valor de vamos a darle los espacios no 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 tienen mayor situación yo se los doy para que digamos lo vean un poco más claro ajá ahí está coma ajá coma comillas ahí está ajá comillas coma y ya quedó observa como se va a ejecutar el ejercicio fíjate bien pon mucha atención ejecuto la máquina otra vez de entrada me pide el primer valor vamos a darle un 200 y la captura del valor numérico b observa y ahí dice numérico a numérico b vamos a darle aquí un 3 le pongo un enter y fíjate como es la salida ahora el valor de 200 es mayor que 3 ajá ¿por qué 200 y por qué 3? ah pues porque ya te habíamos dicho que estás estos datos que ya no están entrecomillados que nada más aparecen por comas toman precisamente el valor de los números originales por teclado y se están mostrando así ¿vale? si gustan modifíquenlo hagan este o tomen una impresión de pantalla o una foto por su celular para que ustedes tranquilamente al rato ya lo estén masticando lo estén trabajando lo estén adecuando y vean los resultados que estamos obteniendo aquí en este video dudas preguntas alguna observación que quieran hacer no profe no ok ¿quieren ganarse un punto? ¿un punto más en el corte? ¿sí o no? ¿sí o no? si no tampoco ¿sí? sí órale pues venga de ahí bien una vez que ya vimos entonces este ejercicio si quieren guardarlo nada más le dan clic aquí en archivo guardar como y ya lo aterrizan en la carpeta que ustedes decidan pueden crear una carpeta que se llame programa same y pues ahí van vaciando todos los ejercicios que estén haciendo ¿sí? sin problema bien en el caso de móvil también se puede ajá en el caso de móvil también se puede manejar esta parte se van aquí al archivo le ponen guardar como ajá y pues bueno ya ahí dice gire el dispositivo ya para guardarlo y pues bueno hacemos algo como esto y ya ahí te da la opción la ventanita para que puedas almacenar ahí ya el nombre del archivito sale acá arribito ok y ya lo almacenas aquí está la parte que dice save ok no se ve muy bien porque necesito ponerlo así en vertical para poder realizar el proceso pero ahí también ya lo pueden guardar ah mira ahí está save y ya puedes asignarle un nombre muy bien ahora para ganarse un punto vamos a hacer un archivo nuevo archivo archivo nuevo y este archivo se tiene que llamar suma guión bajo entera ¿qué es lo que tenemos que hacer? ah pues ahora lo que vas a hacer te voy a dar como unos 20 minutos para resolver el conflicto de cómo hacer este pseudo código que tenemos aquí pasarlo aquí a 6 puedo decirte que dependiendo de esto acuérdate que las palabras que estamos colocando aquí son importantísimas para poderlas afianzar acá con las palabras reservadas de save y poder recrear el ejemplo si la persona en 20 minutos alguno de ustedes me resuelve el problema levanta la mano directamente ahí en el classroom me comparte pantalla y le pongo un punto si es que funciona al momento de correrlo ¿sale? adelante entonces tenemos 20 minutos para poder resolver el ejercicio y de esa manera este poder evaluar ¿vale? un puntito para los primeros tres tres personitas que este que acaben el ejercicio ¿vale? ¿alguna duda que se tenga antes de? ¿alguna pregunta? ¿no? adelante trabajenlo entonces 20 minutos en lo que voy pasando asistencia bien vamos a pasar entonces asistencia bien hoy estamos a fecha 01 septiembre 2021 bien eh Aguilar Aguilar Cisneros presente ok muy bien Alba Rantrejo presente presente Álvarez Nombre presente Arellano Bernal presente Arellano Luna presente Barrera Hernández presente Bautista Osorno presente Cano Tepatecatl presente Cruz de Jesús Eric gracias de la Cruz Bautista Evening presente de la Cruz de la Cruz Olal de Jimena presente del Ángel Ibáñez Gabriel Domínguez Benítez Jesús presente Domínguez Sena Emily presente perfecto Durán Guillén Víctor Víctor presente Espinosa Avilés Joshua perdón presente gracias Joshua Espinosa Ramírez Luis presente Espinosa Serrano Aldo Estrada Vargas Iris Presente Recuerden que aquellas personas quienes no tengan micro o no les funcione por alguna circunstancia pueden ponerme presente ahí en el chat no lo olviden ahorita al final lo checo Galeana Morales presente Ok Galindo Rojas Sharon García Mejía Miguel presente Gil Trujillo Víctor Gómez Moreno Axel González Jiménez Carlos Presente Jiménez González Michel Profe Presente Perdón No escuché Alguien me quería comentar algo No Gómez Moreno Presente Profe Me trabó el micro Ahora pues Hecho Ya quedó No de que Juárez Morelos Cristin Presente Gracias López Cano José Nicolás Contesto presente en el chat Te agradezco Muy amable López Ramírez Deniz Macías García José Lisandro Presente Presente Mandujano Galicia Presente Presente Ahí está Y Vamos para abajo Martínez Ramírez Fernando Mejía Arellano Gracias Mejía Ya te escuché Caler Gracias Mena Perestania Presente Mendoza Cuenca Jesús Gustavo Miguel López Cintia Presente Presente Cintia Morales Rodríguez Eduardo Ok Creo que no No lo escuché Paez Ibañez Enrique Presente Palma Ramírez Osvaldo Presente Gracias Pérez Hernández Ismet Presente Profe Muy bien Amelie Gracias Pérez Velasco Ischel Rosas Franco Luis Tomás Rosas Núñez Cristian Presente En el chat Maestro Gracias Trujillo Aguilar Nancy Presente Ok Yedra Cecilia Yeshua Presente Ajá Y Creo que ya Alguien Que se le haya pasado La asistencia Chicos Creo que faltaron Dos en el chat Ok Vamos a ver Una revisadita Pérez Velasco Vamos para acá Pérez Velasco Ya tiene su asistencia Martínez Ramírez Martínez Ramírez Ya también La tiene Nicolás López Cano Vamos con López Cano Ajá Ahí está Galindo Rojas Nada más para Revisar Galindo Rojas Aquí está Ya tiene su asistencia Y creo que Nada más López Cano Ya quedó Dice López Cano José Nicolás Dice Tengo la duda De cómo se hace El símbolo De la V Volteada Ah ok De la V Volteada Ah pero eso se llama Exponente Ajá Y si tú lo quieres checar En este momento Exponente Es de la siguiente forma A ver Exponente Es así Tienes que apretar La tecla Algr Y la tecla Que tenga La V Hacia arriba Y dar un espacio A eso se le llama Exponente En En Zain Aparece así Pero si tú lo quieres Hacer por acá En escrito Ajá Para Word O para Excel Incluso para O más adelante Incluso programación Que Ya vamos a estar Haciendo para las Próximas entregas Ajá Este Sería algo como esto Vamos a hacer algo Nuevo Y sería así Algr Y la tecla Que tiene la V Hacia arriba Y un espacio Y ahí la tenemos ¿Sale? Pero eso se le llama Exponente Y el exponente Me sirve para hacer Algo así A Elevada A la segunda potencia O cualquier número Elevado A la segunda potencia A la tercera A la cuarta A la quinta A la que tú quieras A la séptima Es exponente Ajá No sé en qué punto Te lo hayan pedido Pero bueno Pues ahí está Por el momento Ahí quedó Bien Ya quedó chicos 8.42 A las 8.45 Terminamos Dos minutos para terminar Y Shed Y Shed Adelante Karime Adelante Te escucho Bueno Creo que no sabe Que están ahí Santiago ¿Quieres decir algo? Si ya terminamos Si ya terminamos El programa Lo mostramos O bueno No sé qué hay que hacer Si por favor Muéstramelo en pantalla Para ver si le atinamos A lo adecuado Es que estoy En la sesión En teléfono Pero el programa Lo hice En la computadora Tómale foto Y envíemelo Por Facebook Permíteme Y ya lo checo Sí, claro Este Y Shed ¿Ya me escuchás? Ok Adelante Muéstrame pantalla Bien Nos dan la pantallita Ajá Ahí estaba Ya la quitaste Mostrar pantallita Mostrar pantallita Se lo muestro Ajá Por favor Ok Ahí está Suma de dos valores Observen todos chicos Primero Él lo que está haciendo Es pedir Los valores Directamente Desde el teclado Es válido Primero Primero viene el texto Ingreso el primer número Lo guardo en la variable A Ingreso el segundo número Por ende lo guardo en la variable B Después utilizo Suma Igual a A más B Y finalmente Escribo el resultado de suma Córrelo Por favor Ejecútalo Ejecútalo Y vamos a esperar ahorita A que su máquina Nos dé la interpretación De la salida de consola A lo mejor la tienes ¿Sabes dónde? En la Ponle alt Y tabulador A lo mejor la tienes Por ahí La ventanita Me dices cuando tengas La ventana de salida Vale Ok Ya la tendrás lista Ok Ingresa el primer número Ajá Cuatro, cinco Resultado es nueve Ajá Perfecto Muy bien Efectivamente Es correcto El ejercicio Recuérdeme tu apellido Por favor Pérez Velasco Pérez Velasco Muy bien Excelente Felicidades Lo lograste resolver Ahí tienes tu Puntito extra ¿Vale? Muy bien ¿Alguien más Que quiera participar? A ver A ver Vamos a ver Ian No la puedo compartir Así como tal La pantalla Pero si quiere Ya cambié la cámara Para que se ve lo que tengo Enfrente ¿Le puedo mostrar la pantalla? Ahora le puedes Hecho Claro ¿Me ibas a comentar algo Enrique? Sí, profe Ya lo terminé Pero no me sale el resultado Bien Ok Ok Hay que checar Nada más ahí Ajá Esta es mi pantalla Profe Ok Acércamelo un poquito Más a la de resultados Más Este fue mi Ejecución Ajá Poquito más Poquito más Perdón Ándale Ahora Perfecto Sí se ve muy bien Sin querer me equivoqué En una S Era capturar Pero le puse capturas Pero ahorita se lo corrijo Ah, está excelente Muy bien Muy bien Echecito Recuérdeme tu apellido Por favor Soy Yalbarrán El segundo de la lista Gracias Ahí tienes ya también Tu poquito extra Al contrario a ti Muy bien Pues bueno Este Uno más Ya para terminar Joshua Joshua, perdón Ah, es que yo ya terminé Pero lo hice en computadora Y estoy en sesión en el celular Pero ya se la mandé La fotografía Ah, ok Con eso igual Y ahorita lo checo Y ya si lo tienes Y corre Porque también necesito Ver una fotografía Al ejecutar el programita Siempre es importante Ver que el resultado Realmente no nos lo dé Y con eso Joshua Entonces Ahorita lo checo Le mandé Del ejecutado Y del Bueno Del proceso Ajá Del proceso Que hice A ver Vamos a ver De una vez Aprovechando Lo que tenemos aquí Ajá A ver Creo que si se ve Bastante interesante Sí Dieciocho Acá tenemos Diez Perdón Y ocho Dieciocho Y tenemos el ejercicio Perfecto Se ve bien Ingresar el primer valor numérico Num uno Num dos El proceso de suma Perfecto Sale Pásame tu apellido Por favor Espinosa Háviles Espinosa Háviles Acá Bueno Pues ya con eso Sería más que suficiente Tres personitas Muy bien Están ya a su puntito Muy bien Felicitaciones Y pues bueno Creo yo que ya Quedó entendido Ajá A ver Ajá Ajá Escribir el valor Número uno Número dos Ajá El resultado es Y cinco Diez La suma No no me salió el resultado Ah es que sabes que Ahí donde dice Dice Resultado Resultado Sabes que te falta una L Dice Ya ves que dice Resultado Ponle Resultado Ahora Vuelvelo a correr Cierra la ventanita Y vuelvelo a correr Ajá Ajá El resultado A ver Déjame ver Escribió mal Resultado Pero profe ahora Dice resultado Resultado Ah si Escríbelo bien Nada más Porfa Si yo apenas Si lo alcanzo a ver Enrique Chécalo Y pues bueno Ya con eso Ahí estamos viendo Un claro ejemplo Con este Este Quique Que si no escribimos bien Las variables Que estamos declarando No se muestran Los resultados Adecuados Vale Nada más hay que Modificarlo Escribirlo bien Y correrlo Ahora si Quique ya Quedó Muy bien Vamos a regalarte Tu puntito Ya contigo Ya terminamos Pues Recuérdame tu apellido Por favor No te preocupes No te preocupes Pues es que Pues así es esto Desde las 7 Así como que Y luego en viernes ¿Todavía tienen clase? Terminan Terminan hasta la 1 ¿Ve? Ya ya me salió profe Muy bien Perfecto Pues muy bien chicos Pues esto sería todo Agradezco mucho La participación Siempre este grupo Queda excelentemente Bien en ese estilo Participan muy bien Las entregas Vamos bastante bien Bueno Las entregas Falta ver que Efectivamente Las entregas Realmente Cumplan con el objetivo Que ese como saben Pues es otro boleto ¿Verdad? Pero esperemos Que realmente Hagan bien las cosas Creo yo que Pues por mi parte Hemos hecho un buen trabajo Hasta el momento Tardamos un poquito A veces en subir los videos Por el render Que se tiene que hacer Aparte Pues son varios grupos Con los cuales Me tengo que Estar por ahí Dividiendo en varios En varias horas Pero pues bueno Ahorita Precisamente en un momento más Terminando ahorita la sesión Pues ya le subo Cuanto antes su video Pues bueno Hay algo más ¿Hay algo más que quieran Ustedes precisar? ¿Algún comentario general De la sesión? ¿Alguna conclusión? ¿No? Ok Entonces Tenemos Hasta hoy 12 de la noche Para hacer lo que Puedan hacer Las personas que tenemos Máquinas de escritorio O laptops Si hay algo Que no quedó claro O algo que quedó Medianamente hecho Pues aprovechen Descarguen su material Quítenlo Vuelvanlo a hacer Y súbanlo No lo penalizo Y por consiguiente Las personas que están Trabajando en móvil O tableta Vamos a darles un día más Hasta el domingo 12 de la noche Tienen para subir su producto Recuerden que ya van a Empezar a ver números A partir de este fin de semana Por ahí Con algunos productos Y pues bueno Es importante Que ya a partir De la próxima Ya voy a estar Directamente Revisando cosas Entonces ya es importante Que tengan todo En la plataforma Gracias Nos vemos la próxima sesión Cuídense mucho Un abrazo Nos vemos pronto Bye Hasta luego Hasta luego Bye chicos Cuídense Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo